¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Estamos aquí en vivo con Mar Fiscal. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, Tai. Encantada. Estamos en vivo en los dos lados, chicos. Para los que están aquí en Clubhouse, todo eso está siendo grabado. Así que cuando suban o quieren preguntar algo, pueden hacerlo subiendo. Pero estamos en vivo también en Facebook. Si quieren ver la imagen, pueden entrar. Pero antes de empezar, muchísimas gracias. Tenemos un tiempo limitado. Es época de, ¿cómo se dice? De declaraciones. De declaraciones. De caos. De caos ante el SAT. Así que tenemos tiempo limitado con Mar Fiscal. Pero antes me gustaría introducir. A ver Mar, platícame un poquito de ti. ¿Qué hace? ¿Y cómo ayuda a los creativos de ese mundo de la contabilidad y finanzas? Perfecto, Tai. Pues, hola a todos. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Les va a ser de mucha utilidad esta plática para aclarar muchos dudas, mitos y miedos que se tienen del SAT. Yo soy contadora especializada en el tema fiscal, que es en el tema de impuestos. Y tengo ya ocho años desarrollando esta profesión. Mi pasión es ayudar a los emprendedores, a los dueños de negocio, a que no naufraguen en el mar de impuestos en México. A que logren comprender cómo funciona este juego tan temido para que lo puedan usar a su favor y para su crecimiento y desarrollo económico. Perfecto. Encantada. Muchísimas gracias, chicos. Mar Fiscal en Instagram está con el logo azul. Pero no se preocupen. Ella no es del SAT. No te va a quitar tus ahorros debajo del colchón. No te va a ir detrás de tus cuentas de PayPal. ¿Ok, chicos? Está aquí para ayudar. Pero vamos a ir directo al punto. ¿Ok? Platícame, Mar. Mira, yo soy un creativo. Y tengo todos esos prejudicios. Tengo todas esas creencias sobre el SAT. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es el proceso para acercarme a legalizar un poco más? Ok, mira, Tay, una de las preguntas recurrentes es si yo apenas voy iniciando mi negocio o yo apenas estoy freelanceando, todavía no recibo tantos ingresos y hago así entre comillas. O sea, a lo mejor todavía no me conviene darme de alta en el SAT. Es lo primero que me dice, ¿no? Ok. Entonces, primero que nada, dejando de lado el tema de si conviene o no, la realidad es que es una obligación por ser residentes en México. Y no me voy a poner técnica ni aburrida porque me van a decir, ay, no, ya me voy. Pero si tú quieres crecer tu negocio, tarde o temprano, invariablemente necesitas inscribirte en el RFC, necesitas declarar tus ingresos. ¿Por qué? Porque los que pagamos impuestos, los contribuyentes, vamos a querer y a necesitar de ti, prestador del servicio, que me puedas expedir una factura. De hecho, yo en estos momentos estoy buscando un fotógrafo, pero que me expida factura para contratar sus servicios. Ah, sí, ahí está, chicos. Tiene que estar registrado para poder dar servicio, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? Si yo contrato a alguien que no me puede expedir una factura, yo ese gasto que estoy haciendo no lo puedo deducir fiscalmente. Es decir, no lo puedo aprovechar en mi negocio, por lo tanto, se vuelve un gasto no deducible. ¿Y qué significa esto? Que ese gasto que hice me va a costar un impuesto por no tener la factura. Entonces, si a mí me pones dos proveedores de servicio, los dos me encantan, los dos hacen un excelente trabajo, pero uno sí me puede expedir una factura, me voy a ir con el que me la pueda expedir. Ok, perfecto. Entonces, la cuestión de registrar SART, chicos, no es ni cuestión si debe o no. Si estás en México y estás prestando servicio, tienes que registrar SART. Es el paso a seguir. Para los que están aquí en el Clubhouse, chicos, yo sé que está saliendo doble aquí la voz de Isabel. Así que si quieren migrar a Facebook, entren a Facebook, a la página de Be Here Project. Ahí vamos a estar en vivo. Yo creo que el audio va a estar un poquito mejor, ¿ok, chicos? Pero, en fin, ok. Entonces, vamos a empezar con eso. A ver, Isabel, platícame un poquito más sobre cuáles son los beneficios que podemos obtener cuando registramos SART. Porque siempre pensamos, si yo registro, voy a tener que pagar impuestos y me va a salir muy caro y me van a quitar todo el dinero. Entonces, mejor dejo mi dinero aquí debajo del colchoncito. Exactamente. Otra creencia que vamos a erradicar. Si tú dices o piensas, me voy a manejar solamente en efectivo porque así no me va a rastrear el SAT y así me voy a evitar el pagar impuestos, pues déjame decirte que tu dinero va a perder valor al estar abajo del colchón. Esa es una. Otra, ya actualmente se va limitando más los huequitos por los cuales las personas se pudieran manejar efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a ir a comprar un coche, la agencia está obligada a reportarle al SAT, oye, Pedrito Pérez vino y se compró tal modelo de automóvil con este número de serie, me pagó 100 mil pesos en transferencia, 300 mil pesos me los dio a lo mejor con un cheque y X cantidad me la dio en efectivo. Si vas a ir a comprar un inmueble, el notario también está obligado a informar cómo vas a pagar ese inmueble. Entonces ya por todos lados nos están amarrando. Algo muy básico, hasta para un trámite de visa, ¿cómo vas a comprobar ingresos si únicamente te estás manejando en efectivo? Cuando quieres ir a pedir un préstamo al banco, una tarjeta de crédito, etc., ¿cómo vas a comprobar ingresos? Perfecto. Escuchen, creativos. Eso es muy importante. Es que algo que siempre pensamos, siempre quedamos enfocados en me van a quitar los impuestos, ¿no? Y es todo lo que estamos enfocados, pero no vemos el panorama más abierto. Es decir, me puede afectar en la compra de una casa en el futuro, en la compra de un automóvil, en la visa, como tú dices. Si quiero viajar a otros países, me dicen, pruébame tu ingreso. ¿Cómo vas a probar? Exacto. Quieres viajar, no te vas a llevar la maleta de dinero en efectivo para gastar, ¿verdad? Entonces, creemos que le estamos ganando al sistema al manejarnos en efectivo, pero la realidad es que únicamente nos estamos limitando nosotros mismos nuestro crecimiento y desarrollo económico. Porque si quieres formar un patrimonio, vas a necesitar tener el dinero en el banco. Y obviamente ese dinero en el banco debe de estar limpio, o sea, haber pagado sus impuestos correspondientes. Entonces, Si quieren construir patrimonio, chicos, por ahora no hay otra manera. Tienes que legalizar tu dinero. Tienes que tener tu dinero a través del sistema financiero. Si quieren ganar los intereses, ¿no? Que siempre hablamos, los puntitos al final de año para que tu dinero valga más que la inflación y que no esté perdiendo, tienes que legalizarlo. No hay de otra, ¿no? Exactamente. Tengo una, ahora tengo una pregunta, ¿cómo? Mira, yo estoy empezando la fotografía, ¿no? Puedo decir creativo. Estoy empezando mi proyecto creativo y todo eso, pero todavía no tengo dinero para pagar el servicio de una contabilidad tal cual. ¿Es necesario contratar una contadora, sí o no, o servicio de contabilidad? Mira. Te lo voy a comparar así. ¿Es necesario que yo contrate un fotógrafo? Pues, tal vez le pueda decir a mi hermano, oye, tómame unas fotos, ¿no? O yo me pueda tomar unas fotos. Y probablemente me van a salir bien. No me van a salir de la calidad de un fotógrafo. Eso es indiscutible porque no somos fotógrafos. Entonces, lo mismo pasa aquí. El SAT pregona mucho el tema de que tú puedes ser tu propio contador. No necesitas a un contador. Todo viene precargado en la página del SAT. Híjole. En esta profesión en donde los errores cuestan dinero y un error te puede salir incluso más caro que el honorario de un contador, yo te recomiendo que sí contrates a un contador desde el inicio. ¿Para qué? Para que también te acompañe de manera permanente y puedas disfrutar de todos los beneficios que te trae el estar inscrito en el SAT. Como cuáles que todos los gastos que tú realizas, todas las inversiones, la cámara profesional y padrísima que te compraste, la puedas hacer deducible. Entonces, es conocer cómo funciona el juego para que lo puedas aprovechar en tu favor. Y además, ustedes creativos, específicamente fotógrafos, en este momento no me caen tan bien porque ustedes pueden pertenecer al RIF. Este RIF es el régimen de incorporación fiscal que tiene muchísimos beneficios y no todos pueden ser RIF. No todas las actividades pueden ser RIF. Ustedes sí pueden serlo cumpliendo con otros requisitos, pero muy probablemente encajen. Y de verdad que es el régimen que todos quieren y no todos pueden. Es el sueño dorado. Entonces, yo quiero que lo aprovechen, que lo conozcan, que lo exploten para que también potencialicen su negocio. Perfecto. Ahora, entonces, si es que necesitamos, digamos, una persona profesional para que nos ayude con toda esa contabilidad. Si llego contigo, ¿sabes qué, Mar? Si entiendo todo el valor que me va a dar un servicio de contabilidad. Si entiendo todo. Pero, ¿sabes qué? Apenas estoy empezando mi negocio creativo. Y no tengo condiciones ahorita de pagar a un servicio de contabilidad. ¿Qué es lo que puedo hacer por mientras para que no esté así en el limbo, entonces? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ok. Primero, obviamente, cualquier contador te va a cobrar o te debe de cobrar con base a tus movimientos. O sea, lógicamente, no va a ser el mismo honorario que va a cobrar a alguien que va iniciando a una empresa ya establecida, que sus movimientos son muchísimos más al mes. Entonces, es proporcional. Yo creo que deberíamos primero vencer esa barrera y preguntar, oye, ¿cuánto me saldría? Antes de creer que, híjole, no, es que me va a salir muy caro, me voy a aventurar yo solo. Ya que tengamos esa información, entonces podemos decidir. Si de plano ahorita no se adapta a lo que tú estás percibiendo, pues entonces te sugeriría, va, ¿quieres aventarte tú? Ok. Infórmate, prepárate un poquito para reducir el margen de error que puedas tener y entonces evitar cualquier situación futura que te vaya a costar una multa, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, por lo menos que tenga una asesoría básica con una contadora quizás también podría ayudar, ¿no? A lo mejor no es. Exacto. Sobre todo, les vuelvo a repetir, este régimen, sobre todo el primer año, pudieran aventurarse ustedes, pero sí infórmense antes para que lo conozcan y entonces lo puedan hacer muchísimo mejor. Perfecto. En la cuestión de deducibles, siempre escuchamos esa palabra, ¿no? Yo creo que quizás la situación de algunos fotógrafos va a ser así. Mira, Mal, mi problema es eso. Sí me encantaría registrar al sal y todo eso, pero primero, me pagan con efectivo, ¿ok? Segundo, yo no tengo muchas cosas que deducir porque todo mi equipo, todas mis suscripciones están en Estados Unidos o afuera. Entonces, si yo registro, me van a cobrar mucho impuesto porque yo no tengo deducible. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, que estamos aquí en México y compramos equipos afuera o servicios afuera o que nos paguen, ¿cómo podemos empezar a estructurar nuestros negocios para que empecemos a deducir? ¿Cómo? ¿Nos puede dar alguna idea de qué es lo que podemos deducir? Si yo vivo en la casa, no tengo oficina y todo eso. Claro que sí. Voy a empezar a poner un poquito en contexto definiendo qué es deducir. Ok. Ok. ¿Qué es deducir? Es aprovechar un gasto, hacer que un gasto que tú tienes de tu actividad, de a lo que te dedicas, cumpla con ciertos requisitos para poder utilizarlo a tu favor en tu determinación de impuestos. Digámoslo así. Ok. ¿Cómo funcionan los impuestos? A grandes rasgos. Tienes ingresos que cobraste, tienes deducciones, o sea, tienes deducibles. Se genera una utilidad. Esa utilidad entra una tarifa, la cual te genera un impuesto y es lo que vas a pagar. A grandes rasgos así funciona. Entonces, muchos dueños de negocio piensan que, pues, padrísimo, entonces me voy a enfocar a tener muchísimos deducibles para que no me dé impuesto a cargo. No funciona así tampoco. Lo que hay que tener de deducibles son los gastos que sí realmente sean de tu actividad. Pero el tema es que tú vas a pagar con base a una utilidad, o sea, proporcional a una utilidad. Efectivamente, el tema de prestación de servicios no suele tener muchos costos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que prestas, por ejemplo, en mi caso, pues es conocimiento. En su caso van y toman, o sea, son como intangibles, digámoslo así. Sí. Entonces no sueles tener mucho gasto. Pero ¿qué pasa? Es cuando entra el tema de conocer y ponernos creativos. Con esta pandemia, desde que inició, pues se cancelaron la renta de oficinas. Entonces llegó el amado home office. En mi caso particular, yo no tenía aquí en su casa ninguna área destinada a hacer home office. Porque, pues, no utilizaba mi casa. Me iba a la oficina, me iba con los clientes, etcétera. Ok. Tuve que destinar un área, un cuarto, para volverla a mi oficina. Entonces todo lo que yo gasté en acondicionar esa área es perfectamente deducible de impuestos. Ok. Entonces mi escritorio, mi silla, que si el tapete, que si la repisas, que si el sillón, que si etc. C, deducible de impuestos. Entonces, qué tristeza cuando compraron su cámara, compraron las lámparas y no lo aprovecharon a su favor. Esas inversiones, esos gastos. Ya. Gastos del extranjero. Sí son deducibles. Ah, ok. Entonces, ¿sí puedo deducir equipo que compre afuera? Sí, solamente tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, hablemos de un gasto como una mercancía, perdón, como una membresía. Digamos que un programa de edición. Ya. ¿Sabes? Tú lo pagaste, es americano. No vas a tener una factura como las de México, porque no tienen nuestra legislación. Ya. Pero ellos te van a expedir algo que se conoce como un invoice. Y este invoice debe de cumplir con ciertos requisitos para que tú en México lo puedas hacer deducible. Ya, perfecto. Si vas a comprar algún equipo, lo mismo. Y en su caso, un pedimento, si lo importaste, para poderlo hacer deducible. Pero sí son deducibles. Entonces, sí los puedes aprovechar. Ya. Entonces, sí hiciste con el proceso legal de pedir un pedimiento, de importar con impuestos y todo eso. Entonces, sí se puede ver eso. Ok, perfecto. Exactamente. Y así, el dinero que ahorita cobran en efectivo, lo vamos a declarar como es debido. Lo vamos a bancarizar aprovechando los beneficios del régimen en el que pueden estar. Y nombre, qué chulada. Pagando nada o mínimo de impuestos. Ok, porque en esa categoría de RIF, como tú dices, es la categoría de sueño que todos los empresarios quieren estar. Exacto. Y la razón es porque se pagan muy pocos impuestos o cómo es? Sí, la razón número uno es que el primer año que tú estás inscrito en este régimen no pagas impuestos sobre la renta hasta por dos millones de pesos. Ya, perfecto. Entonces, imagínate qué padre iniciar tu proyecto y que prácticamente todo el ingreso que cobres hasta dos millones de pesos no vas a pagar impuestos sobre la renta. Cero impuestos. Wow. Ok, entonces después de después del después del como si después de los dos millones ahí sí ya entraría. Cuál sería un máximo de impuestos que alguien podría cobrar? De los. Cobra. Una vez que tú rebases los dos millones de pesos, ya migras a otro régimen fiscal y en ese régimen fiscal puedes llegar a pagar hasta un 35 por ciento de impuestos sobre la renta. Ok, dependiendo de la utilidad. Ok, entonces como creativo yo puedo poner, por ejemplo, el 35 por ciento va a ser mi máximo de impuesto. Cuando migres al otro régimen, sí. Ok, cuando migres al otro régimen, sí. Ok, pero está bien porque te va bien también. Exacto. Oye, pues qué padre los happy problems. Pago muchos impuestos porque me va bien, porque también cobro mucho. Así es. Eso le decía mi papá. Qué bueno que pagues mucho impuesto. Eso refiere. Pero ojo, pagar mucho impuesto ya porque cobras mucho y se aplicaron bien todas las deducciones que se pudieron aplicar, las estrategias que se pudieron aplicar, etcétera. Pero lo que no está cool es pagar muchos impuestos por desconocimiento y por no aprovechar las deducciones que pudieras aprovechar. Perfecto. Es diferente. Una pregunta. ¿Puedo deducir mis cuestos de contabilidad? Claro, tus honorarios al contador. Cuando registres tu marca, por ejemplo, es un gasto deducible. Que no lo vas a poder hacer deducible si no estás inscrito en el SAT. Perfecto. Qué más fácil, chicos. ¿OK? Una pregunta. Tú que lidias mucho con ese tipo de personas creativas, las personas que van empezando con sus proyectos y todo eso. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente te hace, por ejemplo? Las más frecuentes es, número uno, si mi negocio es pequeño, si no cobro tantos ingresos, ¿me tengo que inscribir en el SAT? Respuesta, sí. Sí, cualquier ingreso que sea un ingreso, porque hay ingresos exentos en la ley, pero eso es otro tema. Cualquier ingreso, tú debes de declararlo, ¿sabes? ¿Cobre 100 pesos? Tengo que declararlo. Sí. OK. Esa es una de las preguntas más frecuentes. Otra, es que si gano bien poquito o me queda muy poquito de utilidad, se me va a ir en el pago de impuestos. Falso. Tus impuestos son proporcionales a la utilidad que se te genere. Entonces, no quiere decir que toda tu utilidad se va a ir en el tema de impuestos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de utilidad, si tengo entrada de un millón de pesos y tengo un costo de 90, 90, 900 mil, voy a pagar impuestos sobre esos 100 mil y eso, esa tarifa varía dependiendo de la utilidad. Es correcto. Es correcto. Entonces, puede ser que yo pague más impuestos teniendo menos ingresos si tengo menos deducido. Si gano 500 y solamente deduzco 50, mi utilidad es mayor a pesar de que la entrada es menor, ¿no? Es correcto. Perfecto. Ok, chicos. Vamos a abrir. Yo sé que el tiempo es limitado. La conseguí así de pura casualidad, chicos. Es exclusivo para el proyecto de mi canal fiscal. Ahí ella da muchos tips en su Instagram y está siempre compartiendo información, ¿ok? Vamos a abrir en un rato preguntas abiertas para que vayan escribiendo aquí en la página de Be Here Project en Facebook. A los que están conectados aquí en Clubhouse, una disculpa, el audio yo sé que no está tan bueno, pero entren a la página de Be Here Project o del grupo y ahí pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Pero antes, entren malfiscal.com. Ella nos va a dar un curso en línea, ¿ok? Aquí voy a dejar el enlace, pero platícame un poquito. ¿Qué es? ¿Por qué debo de hacer eso, ese curso, Mar, si es más fácil contratar una contadora? Ok, buena pregunta. Otra de las comentarios que frecuentemente recibo es, híjole, mi contador o mi contadora nunca me había dicho esto. Me voy enterando, tengo tantos años que tributo, tengo tantos años con un contador y no sabía, no tenía ni idea o que podía deducir esto o que tenía estas obligaciones o resulta que no sabía que tenía impuesto a cargo según yo iba al día y resulta que debo un dineral de impuestos. Siempre hay que tener el conocimiento, o sea, como la información para poder al menos saber qué es lo que te tiene que entregar tu contador mes a mes, por ejemplo, o qué es lo que te tiene que solicitar mes a mes. O sea, poder conocer y tener un poquito de tranquilidad de que las cosas se estén haciendo bien. Además, tú como dueño de negocio necesitas entender cómo funciona porque tú que estás en la operación diaria necesitas dominarlo para que en el momento en el que estés realizando tus gastos, tus inversiones, sepas que es o no deducible, lo pagues de la manera correcta, solicites tu factura, etcétera, y puedas aprovechar ese gasto. Entonces, en este curso lo que la idea es que tú entiendas cómo funciona tu régimen, cuáles son todos los beneficios que tiene, porque hay incluso unos que no se conocen porque no vienen así textuales en la ley. Entonces, que conozcas tus beneficios, que entiendas el tema de la administración correcta, luego andamos creyendo por ahí que hay cuentas bancarias personales y no es así, que entiendas el tema de la facturación, pero sí le dejamos el tema de cálculo de impuestos a un contador. Sin embargo, ahí en el curso se ven ejemplos de cómo sería más o menos si vas en el tercer año de tributación, etcétera, o sea, cómo funciona. Perfecto. Entonces, el curso, chicos, cuesta menos de 900 pesos, ¿es correcto? Sí. Ok. Entonces, no tienen disculpa para no entrar a ese curso. Yo creo que voy a entrar también porque sí es importante y yo no sé absolutamente nada de la cuestión tributaria aquí en México. Solamente confío 100% en mi contador. Y lo que dices, tienes razón, porque yo tengo que estar pendiente también para ver si sí está dando seguimiento con ciertas cosas, ¿no? Tal vez tú dejas así y de repente te llega una cuenta y dices, oye, ¿por qué tengo que pagar todo eso, no? Entonces, importantísimo. ¿Para qué fecha es? ¿Es abril? Es el 13 de abril, de 4 a 6 p.m. hora centro. Ok, perfecto. Dos horas. ¿Va a ser en vivo? ¿Verdad? Es en vivo. Se les envía un material previo al curso para, tanto como para irlo desarrollando ahí durante el curso, como para su posterior consulta y su reconocimiento de haber accesado al curso. Ahí vemos los casos que sí el primo de un amigo, que sí yo estaba haciendo esto. Entonces, se complementa mucho con las aportaciones de todos. Perfecto. Se nota que eres una súper maestra, súper paciente. La manera que hablo es muy diferente de mi manera, pero estoy seguro que va a simplificar toda esa complejidad de la cuestión fiscal para nosotros que, digamos, no entendemos absolutamente nada o tenemos miedo a eso. Para los que quieren más información, chicos, aquí voy a dejar en este video, es contacto, arroba, marfiscal.com. Ok, vamos a ir a las preguntas abiertas. Ahora vamos a dar un poquito de tiempo para los que quieren hacer algunas preguntas. Ya hay aquí algunas preguntas. Vamos a ver qué pasa si mis clientes son extranjeros y no me piden factura. Por ejemplo, yo tengo muchas parejas que vienen de Estados Unidos aquí y obviamente no me piden factura, me entregan en cash. Aunque te den el dinero en efectivo, dinero que entra a la cuenta bancaria o dinero en efectivo sigue siendo un ingreso. Si tu cliente no te pide factura, aún así tú estás obligado a emitir esa factura por tus ingresos. Y hay algo que se conoce como público en general, que es las personas que no te piden factura. Hay público en general nacional, o sea, de México y público en general extranjero. Entonces tú vas a cumplir tu obligación facturando ese ingreso, declarándolo y todo perfecto. Primer año, hasta por 2 millones de pesos, no vas a pagar impuestos sobre la renta. Ok, así que aprovechen los primeros 2 años, agarren todas esas bodas que quieran. Primer año. Ok, ahorren. Ok. Hay otra pregunta aquí. Y es una pregunta un poco más directa, pero me gustaría desarrollar esa pregunta. ¿Cómo empiezo trabajando con una contadora o un contador? Como nomás llego a la oficina y digo, oye, quiero empezar. ¿Qué es lo que me recomendarías que les preguntara? ¿Qué tipo de pregunta es bueno hacerlo? ¿Y cómo es ese proceso? Ok. Primero, obviamente, el contador te tiene que determinar una cotización que se adapte a tu situación actual. O sea, tu número de movimientos, etcétera. Ojo, número de movimientos. O sea, el trabajo que represente no es cantidad de ingresos. ¿Sabes? Entonces, algo muy importante es la confianza, el clic que tú hagas con tu contador. Debe de ser una buena comunicación. ¿Por qué? Porque es la persona que te va a acompañar en tu negocio y que va a ayudar a que lo potencialices en el tema tributario. Entonces, debe de haber una buena comunicación. Debe de darte una cotización describiendo los servicios que va a incluir su honorario. Ojo, este, un tip, porque me ha tocado que me platica. Resulta que de repente me dicen que su contador, sobre todo los que están en el RIF, que su contador nunca les pide el estado de cuenta. Si tu contador te dice que no necesita el estado de cuenta, mala señal. No hay manera de determinar los impuestos sin el estado de cuenta. Entonces, ahí les va ese tip. Y respecto a la pregunta, ¿sale muy caro tenerlo? Yo creo que sale caro no tener un contador. ¡Qué buena respuesta! Yo voy a decir eso también con mis parejas. Te va a salir más caro en no tener el fotógrafo. Porque el dolor de arrepentimiento después de tu boda va a ser mucho más grande. De no haber tenido esas fotos tan bonitas por no contratarte. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Como ciudadano americano, también americano, cada año tengo que declarar ingresos, pagar impuestos allá. Me confundo, ¿cómo separar eso cuando son clientes americanos en un lugar que trabajo en México? ¿Tienen que declarar en México? ¿O tienen que declarar allá? Si yo soy un americano, por ejemplo. Ok, este es un tema más específico y larguito, a grandes rasgos. Si tú eres residente en México y un supuesto en el que se presume que eres residente en México, es decir, tienes casa habitación en México o si más del 50% de tus ingresos los obtienes en México. Si eres residente en México y también eres ciudadano americano, ¿tú vas a pagar tus impuestos en Estados Unidos? Ok, ¿tienes que declarar en México? Sí. Obviamente lo que ya pagaste en otro país se acredita en México. Hay tratados para evitar la doble tributación. Y no quiere decir que vas a pagar doble. Lo que ya pagaste se acredita. Entonces, sobre todo en ese tipo de casos, sí o sí necesitas tener contador tanto en el extranjero, la parte de donde tengas también ciudadanía, como aquí en México. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Hola, ¿podría explicar un poco cómo convertir los invoices de servicios y programas de líneas de extranjero reducible en MX? Ya estoy con el RIF desde hace años. Tengo contador, pero eso no sabía que se podía hacer. Sí, una triste historia. Los primeros, híjole, yo creo que los primeros tres años de un RIF, el primer año más, ¿no? Obviamente, sin duda. Pero los primeros tres años son así como algo sagrado que hay que cuidar y que no hay que desperdiciar. Entonces, aquí la información es clave para aprovecharlo al máximo. Un invoice tiene que tener ciertos requisitos fiscales como tus datos fiscales, o sea, los datos fiscales de quien compra ese servicio, de quien lo paga. Los datos fiscales del proveedor extranjero, que no es un RFC mexicano, es un Tax ID, por ejemplo. Y teniendo estos requisitos fiscales, el invoice se vuelve deducible aquí en México. Pero si solamente tienes el PDF que dice que es un invoice, pero no tienes estos requisitos, no es deducible. Perfecto. Una pregunta, Marta. Tú acabas de decir que los primeros tres años son sagrados de RIF. ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa después de tres años? Lo que pasa es que a grandes rasgos, primer año de RIF no pagas nada, hasta por 2 millones de pesos, nada de ISR. Después vas pagando gradualmente un 10%. Sigue habiendo una reducción importante, pero va disminuyendo. Entonces, obviamente, entre más corre el tiempo, pues tu reducción también va cambiando. Por eso digo que los primeros tres años es donde obtienes un súper beneficio. Y es donde puedes aplicar todos estos beneficios fiscales que la ley te da. Pero cuando no se conocen, lo desaprovechamos. Y solamente se es RIF una vez en la vida. Entonces, no hay que desaprovecharlo. Ah, ok. Que iba a ser mi segunda pregunta. ¿Puedo desregistrar cada tres años y desregistrarme a RIF cada tres años, entonces? No, no, no. No, solamente se es RIF una vez en la vida. Una vez en la vida, chicos. Tienes una oportunidad en su vida para hacer el dinero de su vida y no pagar el impuesto. Exacto. ¿Cómo puedo saber el proceso? Tengo que hacer para registrar por primera vez. Ok. Entonces, esa es la situación que habíamos comentado. Mira, Mar, soy estudiante. Estoy haciendo aquí como que foto de vez en cuando solo para complementar un poco de ingreso. Soy estudiante. No tengo esa estructura. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo empezar ese proceso? Primero, hay que estar completamente seguros de que pueda ser RIF. Lo más probable es que sí, porque eres estudiante. Hay otros requisitos que debes de cumplir. El alta está muy fácil. O sea, el alta en cualquier régimen, excepto persona moral, que es más complicado, se puede hacer en línea, teniendo tu RFC y contraseña. El tema es saber en qué te vas a ubicar y cómo va a funcionar. Porque a partir de la alta, a partir de que tú te des de alta, empiezan a correr obligaciones fiscales que dependen del régimen fiscal. Entonces, si tú desconoces esto, pues sí, bien padre, te diste de alta, pero resulta que ya no hiciste nada e incumpliste. Entonces, también por incumplir te pueden sacar del RIF. Ok. Y solo se des RIF una vez en la vida. Ah, ok. Entonces, si te sacan del RIF por incumplimiento, ya no puedes registrar otra vez. No, no. Es como que te dan un regalo y no lo aprovechaste, pues ya no lo aprovechaste. Ok. Entonces, tendríamos que registrar como una empresa normal ya, fuera de esa categoría. Tendrías que ser persona física, actividad empresarial, que ya es otro régimen, que no tiene estos beneficios fiscales. Perfecto. Tengo dos años ya volando como fotógrafa sin estar registrada. Cuando me registre, ¿este me va a cobrar los impuestos que no pagué durante esos dos años? ¿O hay manera de empezar desde cero? Es decir, ¿qué hago con el colchoncito que tengo que tener dinero que estoy mal? ¿Cómo voy a legalizar ese dinero? Es una posibilidad esto que menciona. No quiere decir que en el momento en el que te registras ahí, Inga, tú, ya nos esposaron, nos llevaron a la cárcel. No, pero es una posibilidad de que el SAT detecte que estuviste persiguiendo ingresos que no se declararon. ¿Cómo? A través de los estados de cuenta, o sea, a través de una institución financiera. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya lo que hice me la voy a jugar y voy a iniciar bien a partir de este momento. Te vas a inscribir, vas a iniciar como se debe de hacer. Si tienes ahorros debajo del colchón, híjole, pues yo te recomendaría que aproveches y es hora de introducirlos al sistema financiero, declararlos como tal, facturarlos y empezar a enderezar el camino. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos aquí a terminar con esa última pregunta. Si ya tengo meses con mi negocio sin haberme dado de alta, ahora decido ingresar a RIF más o menos parecido. ¿Qué pasa con los ingresos que ya tuve? ¿Quién me cuenta? Es más o menos parecido. Y aquí, para complementar, solo tramité mi RFC, pero no en un régimen. Es parecido, entonces. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque tú puedes tramitar tu RFC y que sea sin obligaciones. Al momento en el que empiezas a obtener un ingreso, es cuando es obligación que empiezas a declarar como tal y te ubiques en el régimen que te corresponde. Mismo caso, cuando no se tiene RFC, la autoridad te puede revisar hasta 10 años atrás y cobrarte 10 años atrás por esas omisiones. Cuando tienes RFC, pero resulta que, ok, saqué mi RFC, me inscribí, pero ya no hice nada, ya no declaré, te puede cobrar hasta 5 años atrás. Puede ejercer sus facultades de comprobación, que es básicamente revisarte. Entonces, suena intenso, pero conociéndolo no tiene por qué ser difícil. Perfecto. Y última, entonces, de salida. Si soy extranjera en México, no tengo RFC, ¿puedo registrarme como RIF, como turista? No, aquí ya entran temas de residencia, temas migratorios, etcétera. Primero hay que solucionar eso para después obtener un RFC como residente. Ah, sí, perfecto. Entonces, si no estás con RFC, no hay comunidad de alta en el SAT y ni el SAT va a saber qué es lo que está haciendo aquí. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un tiempo limitado, pero antes de despedirme, me gustaría agradecer ese tiempo tan precioso, especialmente durante marzo y abril, que es un caos para las contadoras. Otra cosa, Mar, tú estás recibiendo nuevos clientes. Actualmente, si yo quiero que me vea mi contabilidad, ¿estás abierto a recibir así como que clientes pequeños como nosotros, fotógrafos? Sí, claro, se les envía, cuando soliciten una cotización, nosotros les enviamos cinco preguntitas para determinar una cotización acorde a sus necesidades. Ustedes la responden, se les manda su cotización y pues ya ustedes eligen si se adapta o no a sus necesidades. Perfecto. Otra cosa, cuando contrata un servicio de contabilidad, ¿normalmente es un costo mensual o es cada vez que se haga algo? ¿Cómo funciona? Es un honorario mensual, una igual a mensual. Perfecto. Ok, chicos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Entren a la página marfiscal.com y ahí va a estar el curso para los que tienen un poco más de curiosidad, quieren aprofundizar. A pesar de que tengan un servicio de contabilidad, es importante nosotros creativos tener por lo menos una idea de lo que está pasando para que no te afecta después en el futuro, que no lloren, que mi contabilidad no se ve y eso, no son historias de terror. Síganos en su Instagram, es arroba marfiscal guión bajo, muy importante, marfiscal guión bajo. Muchísimas gracias a todos los que están aquí en Clubhouse y todos los que están conectados aquí en el live de Facebook. Nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias, Suar, y después que salga todo ese caos, me gustaría traerte y regresar otra vez para hacer una entrevista un poco más completa. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por conectarse y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bye bye a todos. Crídense.